hola amigos y amigas bienvenidas a mi canal creaciones y bisutería silvia en este tutorial les traigo estos hermosos moñitos y ojalá que sea de su agrado y si les gusta me puedan regalar un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activa la campanita no se olviden en cuanto lo pongan darle like y espero que estén gozando de muy buena salud ustedes y toda su hermosa familia amigas de verdad de todo corazón se los deseo y estos moñitos me los encargaron y vamos a ver cómo se realizan me acompañan amigas vamos a necesitar listón de fallo popotillo de 7.5 centímetros liso y estampado las tijeras el encendedor el broche de 8 centímetros una tirita de cristal que va a servirnos de centrito en el moño vamos a ocupar hilo y aguja alfileres la pistolita de silicón caliente una cinta para medir el pegamento pega fuerte y los listones de las medidas que son ahorita les voy a ir diciendo qué medidas tiene de este vamos a necesitar dos tiras que sean de 34 centímetros 13 pulgadas y media y ya saben que mide 7 centímetros y medio que vienen siendo tres pulgadas ahora vamos a medir los cuatro cuatro de este mismo tamaño mire 17 centímetros y medio 7 pulgadas y miden lo mismo 7 centímetros y medio de ancho que vienen siendo tres pulgadas los cuatro luego los vamos a sellar todos también vamos a ocupar la que va a tapar en el puro medio del moñito esta y esta chiquita para el broche la grande mide nueve centímetros que vienen siendo 3.5 pulgadas y la pequeña mide cuatro y medio de larga que vienen siendo una pulgada punto 8 y de anchita mide dos y medio una pulgada esta otra tirita también es para el broche esta mide una un centímetro y medio de ancho y 7.5 de largo ahora sí vamos a empezar el proyecto tomando las dos tiras de listón le ponemos resistol ahí en la orillita doblamos la otra parte encima de esta y que sea como un centímetro de uno encima del otro así ahí lo vamos a dejar secar vamos a hacer lo mismo con este le ponemos silica le ponemos resistol pega fuerte y lo encimamos así mire y de la misma medida dejamos un centímetro más o menos lo dejamos que se seque en un rato y cuando ya están secos vamos a doblarlos así de esta manera mire de la de donde los pegamos hacia el otro lado vamos a marcar bien marcadito miren así y luego vamos a juntar las dos marcas y le vamos a poner un alfilerillo a cada a cada parte del listón así ahora los acomodamos de esta manera y con la aguja le vamos a empezar a hacer a pasar puntadas ahí le vamos a hacer unas puntaditas y aquí le vamos a dar dos lemachas dos remaches para que quede bien seguro el hilo ahí ya queda terminado el moño base vamos a tomar los trocitos de listón que son cuatro del mismo tamaño los que son estampados y los lisos vamos a poner el estampado así y el liso encima vamos a dejar dos centímetros y medio que viene siendo una pulgada aquí le ponemos el resistol procurando que tenga suficiente y ya lo acomodamos en esta parte dos centímetros y medio acuérdense y le aplastamos bien ahí volteamos a ver si se pegó y si algo faltó se le pone más resistol y se queda bien bien pegadito ahora vamos a tomar el otro listón y vamos a hacer lo mismo pero hacia abajo miren uno fue hacia arriba y el otro va hacia abajo fíjense bien para que no se equivoque estos moñitos me los encargó una señora para que vive cerca de la casa que se llama doña Lili para sus nietecitas ahora en esta parte le vamos a poner más resistol en esta orilla para pegar así de esta manera los listones estampados miren fíjense bien así entonces este azulito lo doblamos así como esquineadito miren así y ponemos esquina con esquina luego le ponemos ahí un alfilerillo ahí para fijarlo bien pues ahora lo volteamos y le vamos a cortar así miren y luego le vamos a sellar bien bien lo que le cortamos para que quede bien bonito pues si no se vaya a deshilachar ya que los tenemos cortados y sellados ahora lo vamos a pasar una costura y 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 Vamos a poner este listoncito en el medio para cubrir las costuras. Primero ahí lo ponemos adentro de la pinza con un poco de silicón. Luego lo doblamos así poquito, miren. Y ya lo volteamos así por enfrente. Le ponemos un poquito de silicón caliente aquí. Así. Y vamos a pegarlo así el listoncito. Lo volvemos a doblar así. Y ya nos vamos hacia atrás, pero lo vamos a hacer un poquito así para atrás para ponerle más silicón. Ahí le ponemos el silicón. No se vayan a quemar nomás. Abrimos la pinza nuevamente. Y lo acomodamos así en el medio. Tratamos de que nos quede parejo. Lo jalamos con la otra mano así. Para emparejar bien así que quede bien jaladito el centrito. Y vamos a ponerle por último ya estos cristalitos. Una tirita de cristalitos para que quede muy hermoso nuestro moñito, amigas. Pues así quedaron los moñitos que les traje con mucho cariño, esperando sea de su agrado. Y si les gustó me puedan regalar un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, amigas. Y activar la campanita. Y espero que pueda servirles de algo este tutorial. Se los traje con mucho cariño. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!